Hola, bienvenidos. El tema de hoy es la soledad en los niños y adolescentes. ¿Qué es la soledad? La soledad es un estado de aislamiento en el cual el individuo se encuentra solo o aislado del contacto con otras personas u animales. Por ser un estado, quiere decir que la soledad no necesariamente es permanente, que quiere decir que podemos cambiar de estado de situación. Ahora, la Universidad de Harvard realizó un estudio en el que menciona que la persona que está aislada produce excesiva proteína de fibrinógeno, que es la que se encarga de la coagulación de la sangre. Que quiere decir que cuando uno está por mucho tiempo solo, produce en exceso esta proteína y puede llegar a conducirnos a enfermedades cardíacas, como por ejemplo un infarto. La falta de amigos, de un contacto social en general, puede hacernos sentir tristes, depresivos, con mucha angustia, con un vacío o también aislados o distanciados del resto. Por eso es importante trabajar mucho lo que son las habilidades sociales desde niños. A pesar de que hay muchos aspectos negativos de la soledad, no se le puede definir como anormal. Todos nos hemos podido sentir en algún momento de nuestra vida solos. Por ejemplo, cuando nos mudamos de casa, cuando cambiamos de escuela, cuando perdemos a alguien querido o también puede ser una mascota, cuando rompemos en una relación amorosa. Entonces son etapas y no está de todo mal pasar por esa sensación, por ese estado. Sin embargo, tenemos que saber manejarlo en nuestros niños y adolescentes, considerando también que en la niñez no necesariamente es tan mala. Porque llega un momento en la edad preescolar que los niños la pasan muy bien trabajando solos, aprendiendo solos, pero como maestros y como padres tenemos que ir trabajando la socialización. Desde el área pedagógica es interesante ver que muchos niños son introvertidos. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente se sienten a gustos expresando acerca de ellos o socializando mucho, pero no necesariamente son tímidos, pero se les confunde con timidez. O por ejemplo, hay niños en el aula de que son muy callados, pero no necesariamente son ni introvertidos ni tímidos, sino que de repente tienen un problema de audición o tienen un problema de la vista. Entonces, por eso es muy importante que el maestro pueda observar e identificar cualquiera de estos inconvenientes para poder atenderlos. Ahora, cuando en el ambiente escolar, en la casa, en el barrio, se permiten también los apodos o ciertas definiciones. Por ejemplo, hoy viene el huraño, el tímido, el raro, el solitario, etc. Eso, desafortunadamente, no ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es tratar de integrar al niño en la comunidad, en la escuela, en la casa, para que se sienta mucho mejor. No quiere decir tampoco de que todos los niños o jóvenes van a expresar todo lo que piensan y van a contar todo acerca de ellos. No, pero sí que puedan comunicarse e interactuar, que eso es lo más importante, para poco a poco ir conociendo e ir desarrollando sus habilidades sociales. Así como trabajar en el aula lo que es el trabajo en equipo, ¿no? El brindar responsabilidades a cada uno del grupo y que se convierta el producto en un resultado en equipo. Tanto si es un triunfo o un fracaso, pero es fruto del trabajo en equipo. Ahora, la soledad persistente, que se da por otros factores externos, puede ser dañina, porque puede conducir a otro tipo de problemas. Se dice que la verdadera razón del abandono escolar, en su mayoría, es por la falta de conexión entre los alumnos que abandonan la escuela con sus compañeros. Ya que los niños que se sienten solos, muchas veces se sienten excluidos. Y este sentimiento no solamente puede ser perjudicial para su autoestima, sino también porque pueden experimentar sentimientos de tristeza, de aburrimiento, de depresión. Es interesante conocer que los niños agresivos son los que reportan mayor grado de soledad e insatisfacción social. Tienen muchísimas dificultades para adaptarse al grupo, para comunicar sus necesidades, sus emociones también. Y son rechazados por muchos motivos por sus compañeros y por el entorno escolar y social. Como mencionamos anteriormente, no necesariamente es tan mala la soledad. Porque hay personas, entre niños, adolescentes, jóvenes, que necesitan ese espacio justamente para la creatividad, ¿no? Que pueden hacer del aburrimiento. Pero de ahí van surgiendo nuevas ideas, nuevas ocurrencias. Entonces, es importante también dejar ese espacio en los niños y adolescentes. Pero, por ejemplo, se habla mucho del headphone time, ¿no? Que es el tiempo de los audífonos, en que los niños, adolescentes, están con la música y realmente se aíslan de su entorno. Tanto así como igual con el celular, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de qué es lo que sucede cuando no existe la comunicación fluida o prefieren la música o los aparatos electrónicos en general para no comunicarse, ahí hay que evaluar y replantearnos qué es lo que está sucediendo para que realmente no haya un aislamiento voluntario y se puedan solucionar los problemas. ¿Qué hacer frente a un problema de soledad extrema en nuestros niños o adolescentes? Primero, es evaluarnos como padres, como maestros. Realmente, si es que estamos tratando de que la comunicación sea fluida y sea de la manera más adecuada con ellos. Por supuesto, dependiendo de la edad. No es lo mismo comunicarse con un niño de 3 años que un adolescente de 14. Pero, realmente tratar de llegar a esa conexión para que podamos crear un vínculo más auténtico, ¿no? Y una comunicación más certera. Segundo, es saber escuchar. Realmente, poder prestar atención a lo que nos están diciendo. Así sean palabras cortitas o oraciones pequeñas, pero que, o por medio de los dibujos, o medio de sus juegos, que observemos y escuchemos lo que nos quieren decir. No necesariamente todos nos expresamos de la misma manera. Apoyar a nuestros hijos en sus intereses, en sus inquietudes, en sus fortalezas, en lo que a ellos más les llama la atención hacer. Desde casa, desde la escuela, acompañarlos y que ellos sientan el apoyo de la familia y el amor de la familia. Eso es lo más importante. Porque las investigaciones dicen que los niños que son apoyados, queridos y cuidados, son menos propensos a ser rechazados en el ambiente social y, por ende, a tener mayor éxito en las relaciones sociales. Entonces, es muy importante el afecto. Que ellos estén en el hogar, seguros, queridos, amados, escuchados, respetados, para que ellos puedan fortalecerse y poder enfrentar el mundo social, que no es fácil, para poder interactuar de manera natural y que puedan disfrutar de sus amistades. Recordemos que la amistad es muy parecida al alimento y la necesitamos para sobrevivir. En la Universidad Graham Young de Utah, en Estados Unidos, se hizo un estudio acerca de la amistad y su necesidad en el desarrollo del ser humano. Y dicen de que esta necesidad insatisfecha puede traer problemas también de salud. Que coincide con la investigación que mencionábamos antes de la Universidad de Harvard. Esperamos que haya sido de desagrado el tema. Compartan la información en sus redes sociales. Síganos en las nuestras. Agradecemos a nuestros colaboradores y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.